Bueno, este concurso ya se había llevado a cabo en otras oportunidades y después de varios años, como siempre tratamos de hacer un proyecto que involucre varias áreas, decidimos retomar esa idea del concurso fotográfico. El trabajo consiste primero en tomar una foto, en esta oportunidad lo hicimos aquí en el mismo colegio y los chicos tenían que tomar una foto y después, una vez revelada, no reveladas, ellos ahora grabaron unas cuantas fotos, eligieron la que creían más conveniente porque tenían que ver en esa foto alguna figura geométrica, algo de matemática. Una vez que eligieran la foto, ellos tenían que, el dibujo que veían matemático, pasarlo en un papel, dibujarlo. Una vez que tenían ese trabajo, buscaban en distintas poesías algún epígrafe, algunos versos que les sirvieran de epígrafe a la foto, porque toda foto siempre transmite algo más que la imagen. Ellos tenían que ver, o si algún sentimiento, alguna emoción, o lo que ellos vieran, lo que ella le diera en ese momento. Entonces lo buscaban en distintos poetas. Una vez que ellos eligieron el epígrafe, lo tradujeron, con ayuda de la profesora de inglés, a inglés. Entonces el trabajo consta de cuatro partes. La foto, el dibujo matemático, el epígrafe en lengua española, y el epígrafe traducido al inglés. Claro, es decir que de esa forma trabajaron cuatro áreas distintas. Cuatro áreas diferentes, sí. Matemática, lengua, plástica y... ¿Cuál es la foto? Inglés. Inglés. Bueno, previo a la toma de las fotos, ellos recibieron una charla del señor Ingrid Perriet, que es fotógrafo profesional, y les dio algunos lineamientos a tener en cuenta a la hora de tomar fotos. Claro. Eso les sirvió muchísimo a los chicos porque sabían a dónde tenían que... qué cosas tenían que tener en cuenta para que la foto sea buena. Bien. Después, bueno, al pasarle al papel vegetal, les resultó un poco más complicado porque tiene que estar prolijo y... pero creo que lo hicieron muy bien, ¿no es cierto, María? ¿Y trabajaron en grupo o en forma individual? En grupo, lo hicimos en grupo. Es decir, ellos... La idea no era hacer algo personal o individual, sino que favorecer, fomentar el trabajo en equipo. Entonces, ellos tenían que consensuar y conciliar opiniones a la hora de decidir, y eso también se evalúa en el aula. Siempre el trabajo es en equipo porque buscamos que apartarnos un poco de la tarea habitual que tienen ellos en las áreas para separar de esa cotidianeidad y hacerlo distinto, creativo. ¿Y alumnos de qué curso trabajaron? Los alumnos, este año se hizo con primer año. Bien. La idea es seguir haciéndolo otros años con distintos cursos. Claro. Y ahora hay un jurado, obviamente, que está observando los trabajos para luego deliberar cuál va a ser el ganador, ¿no? Claro. Sí, un jurado buscamos... llamamos a una profesora de inglés, María Inés Chavarini, profesora de matemática, Liliana Fleury, la profesora de lengua, Gloria Pereira, la profesora de plástica o de artes visuales, Mónica Primo, y el señor fotógrafo que vino, que es el señor Inmica Riel. Bien. ¿Se va a elegir un solo trabajo? Bueno, ellos ahora, nosotros le dijimos hasta un tercer premio con alguna mención, pero depende de la calidad de los trabajos que ellos vean, van a decidir ellos. Bien. ¿Se le otorga alguna mención especial a los alumnos o simplemente, bueno... Bueno, la idea es que en el acto de fin de curso, que es el 30 a la mañana, les vamos a dar un premio, un premio estímulo y un diploma para que ellos tengan de recuerdo.